Hola amigos de CDRAS, bienvenidos a la presentación de la gama RS de Audi Sport. Sí, a ver, son los coches más prestacionales de la marca Audi, es ofrecer todos los modelos para que buscan ofrecer esa deportividad, esas emociones, y bueno, pues el despliegue es espectacular. Encontrar modelos prácticamente en todos los segmentos y verlos todos puestos uno delante de otro, la verdad es que es un espectáculo. Bueno, 8.130 caballos prácticamente, bueno, todos y cada uno para ser pilotados y manejados. Hay un modelo que ha venido para revolver y cambiar el paradigma de todo. Nosotros hicimos una declaración de intenciones con el RS Tron GT, es el modelo que sienta las bases del presente y futuro de la marca, donde se quiere dirigir en términos de deportividad y no por eso renunciar a la sostenibilidad con un modelo completamente eléctrico. Y la verdad que tenemos todas las sensaciones de un deportivo de Audi, tiene un par motor de 830 litros metros, es espectacular la sensación, y no deja de tener 598 caballos en equivalencia, con lo cual es un modelo súper deportivo y es un modelo que busca el máximo deportivo y el máximo de sensaciones. Eso es, bueno, podemos partir desde los modelos compactos como es en el caso del RS3 a irnos al SUV más prestacional y más grande buscando esa deportividad, pero con la máxima funcionalidad de espacio como es el RS Q8 y todo ello pasando por una gama muy exclusiva que los clientes pueden individualizar al máximo gracias al programa de Audi Exclusive, con lo cual es buscar deportividad, exclusividad, individualización, personalización, no por ello dejan de ser los modelos más prestacionales y exclusivos de la marca. Uno de los demás de Audi Sports es nacido en la competición, puesto a prueba en la carretera, ya de por sí, todas las innovaciones tecnológicas que se prueban en diferentes competiciones, como ya han sido los rallies con el motor 5 cilindros, fracción 4, en Le Mans con los faros Matrix LED que se introdujeron allí, vamos probando y lo vamos aplicando poquito a poco en estos modelos y luego lo vamos encontrando transversalmente a lo largo de la gama. El futuro de Audi Sport y la gama RS busca seguir manteniendo esa deportividad y esas sensaciones, pero poco a poco ir introduciendo la electrificación de una manegra.